Damas y caballeros, esto es Radioactivo, y en efecto, estoy muy contento. Esa si es noticia. Bienvenidos a otro video más de información inútil y difícil de asimilar. Trabajo que para entenderlo se necesita tener criterio muy amplio. Los famosos que desfilarán en este top, desviaron e interrumpieron su formación académica de una manera totalmente inconcebible y alarmante. Científicos y analíticos no se ponen de acuerdo aún después de interminables y acalorados debates para conocer las causas de dicha conducta y sus efectos. Pues estos personajes han llevado su ignorancia hasta extremos increíbles. No se necesita ojo clínico para darnos cuenta de toda esta gama de disques famosos que tienen la primar incompleta. Hecho que debería prevenirse, incluso erradicarse, padre de familia no se deje dominar por los sentimientos, no permita que intervengan para mandar a sus hijos a la escuela, así lloren, llegan berrinche, un día no solo ellos, el mundo entero se lo agradecerán. De la interminable poesía radioactiva, pónganse cómodos y prepárense, esto es, famosos que no terminaron la primaria. Algunos ni le empezaron. Número 7 Lolita Cortés Con una conducta aberrante propia de una persona enferma, pues quién se imaginará que ahí donde usted la ve en televisión criticando con rigor, confrontando a todo el mundo con segolatriz soberbia como escudo. Detrás de esa imagen de mujer empoderada tenemos a una pinche vieja burra, ya ven como son los pinches animales esos que no saben ni mierda. Bueno, si un día le toca discutir con la dama de primaria incompleta, solo dígale a ver Lolita dime la tabla del 3 y santo remedio, usted comprobará que se queda callada. Intentando hacer las cuentas rápidamente con los dedos y fin de la discusión pues no va a poder la tolondrada, y mucho menos si se la pregunta salteada. Y es que dicen que la cantante buscando progreso y desarrollo personal a ver si encuentra un mejor trabajo, pues tiene tantas deudas que imagínense ustedes si la disparan de un cañón donde quiera que caiga debe dinero la vieja amorosa. Por ello decidió estudiar la secundaria, pero no Lolita no, para asistir a la secu, antes hay que cursar la primaria, no mames. Lola dijo a chinga chinga si es cierto, y para no quedar en ridículo como de costumbre, salió con la excusa de que no encontraba su certificado y ni lo va a encontrar, pues no existe. Número 6 Carmen Salinas Viejilla de ojos apagados, reumática torcida, con dientes amarillos como el azufre, dueña de una barriga que cuando camina ondula como las olas del mar, poseedora de un aliento suficiente para sofocar una vaca, grotesca y maloliente cuya fetidez hace perder el sentido, chata chaparra y gorda que aún con todo esto su figura no se compara con lo repugnante de su personalidad, que sin duda alguna toda ella en conjunto es un monumento a la suciedad, pues como rinoceronte en celo, esta trepadora mujer no desaprovechó la oportunidad de vivir del dinero del pueblo sin aportarle absolutamente nada que no sea vergüenza. Su pura presencia ofende y lastima no solo al pueblo mexicano, al mundo entero, aquí solo tuvimos la mala suerte de que la parieran. Es que esta cosa es una falta total de respeto, una burla, un mal chiste, maldita sea. Ya tranquilo, te va a dar uno de esos entripados horribles. No es posible que la mujer haya solamente asistido a tres cursos de primaria y creo que hasta los reprobó la pendeja. Y ahora con su cuerpo que parece un barril de cerveza no se cansa de estar sentada sin hacer nada, demonios, es una vergüenza para ella misma. Y nadie hace nada, yo la encararía, pero solo no me animo. Es Carmelita Salinas, otra disque famosa que allá anda por la vida sin certificado de primaria. Número 5 Luis Miguel Desde niño Luis Miguel las letras simplemente no le entraban. Lo único que le entraba eran los chingadasos que le acomodaba a su padre. Órale cabrón, cántele bonito para que gane dinero y me mantenga, decía Luis Rey. Y es que por años, el engendro, oportunista y despreciable hombre que Luis mí tenía como padre, literalmente se dio vida de rey poniendo a trabajar de sol a sol, al sol. Motivo que lo orilló a ser de lado sus estudios y hasta ahí yo podría entender la difícil situación de él cantante. Pero ya de más grandecillo a este animal, la vida le da la oportunidad de saber algo y este le mete el dedo en el culo. Y no solo a la vida, a todas las viejas que han pasado por ahí ya ven que son bien poquitas. Y que en su efímero paso por las armas de Luis Miguel, todas se han alejado de él, declarando que ya saben a lo que sabe la mierda. Pues a Luis Miguel se le termina la clase y lo elegante cuando se aburre del triángulo de las bermudas de cada una de ellas. Hombre que no tiene ningún problema con la estupidez, ser idiota es una de sus principales características. Y como tal se comporta, en la escuela no solo se aprenden matemáticas, idiota. Se refuerzan también valores que ya debes traer desde tu casa, como compañerismo, compromiso, lealtad, honradez, responsabilidad y más. Pero que va a saber este de esos y basta ver cómo se comporta y cómo tiene abandonados a todos sus hijos, que en teoría deberían ser lo más importante para él. Pero no, él se dedica solamente a buscarle nuevas emociones al muñeco. Luis Miguel podrá ser el peor adefesio, pero como es cantante se siente el gato con botas. Y nunca de los nunca le faltarán mujeres a su lado, siempre y cuando tenga dinero. Número 4 Paulina Rubio Confundiendo constantemente las caricaturas con documentales, tenemos a esta menuda travesti de espalda mal afeitada llamada Paulina Rubio. Cantante de basura para consumidores de basura, pero la chica dorada piensa que fue hecha para ser adorada. Por esa razón, abandonó a muy temprana edad la primaria para brillar soberbia, mágica, inquebrantable y sensual en el grupo musical Timbiricha, al lado de otras eminencias intelectuales como Talía. Pero bueno, con un cuarto grado incompleto, es como Paulina navega por la vida, arriesgándolo todo por una pasión loca y que le bajan su dinero a la pendeja. Pues se topó con uno que mínimo sí terminó la secundaria, y como en un juego simple de piedra, papel y tijera, fue derrotada. Y ahora ya anda manteniendo pendejos, le hubiera salido mucho más barato terminar su educación básica. Pero bueno, así las cosas. Si existiera un medidor de estupidez, Paulinita revienta el pinche aparato ese. Mmm, sabre yo de picazones y comezones. A Paulina Rubio un día le preguntaron de la oración, el perro corre en el parque, ¿cuál es el sujeto? Ah, pues el dueño del perro, contestó la cantante. No, 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 qué puta vergüenza. Número 3 Cuauhtémoc Blanco Atrofiado, tullido y jorobado, tenemos a Cuauhtémoc Blanco, más feo que un hijo pegándole a su madre, inteligente a su modo. Y con un vocabulario muy corto que exhibe su pronunciada e importante ignorancia, amén de su comportamiento. Proveniente de una familia corriente y ruda, con carastoscas y gestos brutales. Desde niño tuvo que defender los pocos frijoles que llegaban a su casa, pues vive en un barrio peligroso, donde la escuela era algo así como una dimensión desconocida. Y que aún así buscó estimular el intelecto, pero las letras con hambre no entran, ya mejor se fue de la escuela, él aprendió de grande. Y ahora lo único que le gusta que le estimulen, es su joroba con suaves y relajantes masajes. En la actualidad, este mitad humano mitad bestia, presume que todo fue planeado, que dejó la escuela para convertirse en el mejor jugador de fútbol en México. Y hasta lo dejan dar pláticas en las escuelas, no, 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 qué poca madre. De seguro lo llevan de mal ejemplo. Jóvenes, estudien, no sean como el cuau maldita sea. Hay quienes piensan que es uno de los mejores jugadores que ha dado México, pero cómo, si el fútbol mexicano en general es un fracaso, no sean mamones. Aún así, el temo las críticas y las repetidas humillaciones a las que es sometido, se la sacude como perro recién bañado y aferrado como los indios, se abrazó de la política de la cual ahora no lo pueden sacar. Debería de existir un requisito que para ejercer un cargo político se necesita haber cursado la educación básica y listo, se chingan a mi cuau fácilmente. Pero bueno, de algo se tiene que ganar el taco, nuestro elegante gobernador de Morelos, si no cómo va a alimentar a su tribu. Ya ven que tiene más hijos que la Gómez Montt, todos regados, eso sí, y con diferentes golfas, pero ahí está el tío cuau al pie del cañón, avergonzando al mundo pero entrándole con el gasto con las 10 viejas y los hijos que abandonó. Cómo chingados no. Número 2 Juan Gabriel Que Dios lo tenga en sus amorosos brazos. Dicen que su madre lo quería mucho pero no tenía para mantenerlo. Sus padres y hermanos sentían deshonra por él por haber salido suavecito y delicado, dejándolo abandonado desde muy chico en un orfanato del cual el intérprete del Noa Noa logró escapar llevando en su mente que era la vergüenza de la familia de la cual se emancipó. No sigas, me vas a hacer llorar. Así que Juan Gabriel la única escuela que conoció fue la de libertinaje, pues se juntaba con pura piruja el cabrón. Dicen, no me consta para que no digan que soy un intrigoso, que cuando algún cliente no le alcanzaba para pagarle a una de estas damas se lo echaban a Juan Gabriel. Órale mi Juanga, te toca atender. Trabajo que al cantante no le parecía del todo mal, pues igual lo agarraba como micrófono. Total que quién sabe qué pecados inconfesables estará pagando mi Juanga que ni muerto lo dejan descansar en paz. Una vez que falleció se armó un avispero que Dios guarde la hora, y por la fortuna del cantautor salió la verdadera personalidad de familiares, amigos y colaboradores. Todos ellos son un lastre, un auténtico grano en el culo, que poco nada les importa descender hasta donde sea con tal de recibir dinero a costa del divo de Juárez. Háganme ustedes el chingado favor que hasta salen a dar entrevistas donde les pagan para decir que está vivo, que poca madre. Ya solo falta que digan que va a resucitar, y así como Jesús apareció con agujeros en las manos, Juan Gabriel aparecerá con un boquetote, ¿dónde creen ustedes? Ah, pues en el culo. No, no lo digas Pascual, más respeto a mi ídolo, que efectivamente sigue y seguirá vivo pero en los corazones de todos los que disfrutamos sus masculinas interpretaciones. Es Juan Gabriel un verdadero famoso y no las barbaridades que han desfilado en este top, que triunfó aún sin cursar la primaria. ¿Por qué te quedas callado? Es que la amo en silencio. Ah, no, no seas mamón. Cosecha 1989, la mejor según los conocedores, mujer de rostro angelical. ¿Después de que se lo operaron? Yo no sé qué voy a hacer, pero antes que termine el año me deshago de este cabrón a como dé lugar. Al fin ya tiene su canal. Deberías irlo a padrinar. Estaría yo loco, aquí a todo mundo le caes mal. El público te odia, el día que te vayas seremos felices, fíjate. Quisieras. Pero ya, dejemos a Belinda brillar, no le arrebates un momento, pues me siento dominado por ella en alma, cerebro y facultades, y de mi veli nadie se pitorrea. No hay una sola puerta en el mundo que su belleza no abra. Ojos preciosos y cutis más precioso aún. Mujer de rostro angelical, figura deliciosa, dueña de unas nalgas divinas que despiden gases de diferentes aromas y de todos los colores del arco iris. Poseedora de un alma noble, tierna y sincera. De apariencia sensual y extraordinariamente seductora. Cuando me enteré que no terminó ni la primaria la pincha analfabeta esta, de inmediato tuve que reconsiderar mis sentimientos hacia ella. Eso y que la crisis económica en la que estoy sumido no me permite ofrecerle su tributo económico que ella solicita para brindar su cuerpo. Ese manantial de placer inagotable, tan pobre estoy que si un día querida Belinda vienes a mí, vas a tener que fiar mi hija de la chingada interesada. Y cuando por fin seas mía, nos daremos tan duro que los dos vamos a tener que ponernos cascos. Y después de eso no esperes flores al día siguiente, cabrona. Pues con esfuerzo y pujanza, más pujanza que nada, me alcanzará solo para un día. Llevo tres meses lavando ajeno y no más no junto. Mientras tanto sigue haciendo como que no existo y jugando ignorarme. Es experta en ese juego. No, yo la noto como si quisiera arrojarse a mis brazos, pero se controla. Total, después de este colapso que mi belly me provoca, decíamos que el intérprete de sapito, su sapito es el que quisieras, comenzó su carrera a muy temprana edad, lo cual impidió seguir normalmente con sus clases y aunque ha hecho un esfuerzo por culminar la difícil primaria, simplemente su coeficiente mental no le da para resolver el libro recortable y toda esa gama de escollos y ejercicios que poseen los libros de español, el libro integrado y demás textos. Es Belinda, mujer que adora la ropa, las fiestas y muy pronto a mí, usando muy a su manera su inteligencia para lograr sus fines, ya ven que anda coqueteándole a mi cabecita de algodón a ver si le da un puesto en el gobierno, no, 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 que poca madre, ni las pinches zorras que dan el clima son tan escaladoras e interesadas como esta cabrona. Lo dijiste exactamente como si lo leyeras de mi mente. Amigos radioactivos, hasta aquí este video. Me voy de vacaciones, pues esta piel azteca le urge recibir su buena dosis de rayos solares, acompañado de otra buena dosis de cebada. Les mando besos en sus delicados labios, saludos y hasta la próxima.